Vamos a consultar al Dr. Raimundo Tenorio, Director de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey. Está en Perú, ¿eh? Así que la llamada, nos está haciendo el favor de tomar la llamada para comentarnos cómo están las cosas. Dr. Raimundo Tenorio, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, para mí es un gusto, como siempre, saludarles hoy a varios miles de kilómetros de distancia. Oye, ¿y durante el viaje te dio tiempo de leer, checar cómo están las propuestas, los cambios, qué mandó el Ejecutivo y qué está haciendo el Legislativo? ¿Cómo nos van a partir a los mexicanos? ¿Bien partidos o regularmente partidos? Bueno, mira, seguiremos partidos mientras los causantes cautivos sean quienes estamos en la economía formal. Bien se trate de empresas o de personas físicas que laboren para una organización o bien que presten servicios por su propia cuenta. Entonces, cae sobre ellos, como también, desde luego, pues el propio Legislativo, entre otras cosas, reconoce que la carga fiscal para los más pobres, que esto pegó el año pasado con el consumo de, obviamente, los refrescos, bebidas saborizantes, etcétera, pues afectó seriamente su bolsillo. Se dieron cuenta de ello, los estudios demostraron que justamente había sido un impuesto para afectar a los más pobres. Y ahora faltará saber si el oligopolio refresquero en el país baja los precios, porque no está obligado a ello. También en la misma diselanía fiscal, algunos incrementos en las deducciones, en las declaraciones complementarias de impuestos sobre la renta. Las declaraciones también podrán incluir la deducibilidad de aquellos automóviles que de manera utilitaria utilices. También algunos incentivos para depreciaciones aceleradas. Hubo como marcha atrás, digamos que de los tres kilómetros que se avanzaron hacia adelante con su reforma fiscal, dieron marcha atrás con uno solamente. Y esto, ¿de qué manera nos puede beneficiar o perjudicar a los contribuyentes? Mira, muy mal, porque a quien beneficia, como sabemos, es que ahora incluso con haber movido el tipo de cambio, 50 centavos, y haberle pedido al sistema de administración tributaria más eficiencia, pues hay 17 mil millones de pesos. Y yo no sé de dónde, pues el presidente de la Arrónica les pide que haya austeridad y pulcritud en el uso del gasto, pues debiera haber, simplemente por rechazar esos 17 mil millones de pesos, rechazarlos, ¿verdad? Y no comprometer incluso a mayor déficit el gasto del gobierno. Bueno, a ver si no nos salen como la hija del presidente Maduro en Venezuela, ¿no? Que es la mujer más rica de su país, con 197 mil millones de dólares en bancos de Estados Unidos y Austria, ¿no? A ver si no nos salen que todo lo que contribuimos los mexicanos, pues es para hacer familias más ricas. Todo ello derivado justamente de la apropiación de la requerencia del país, como son las cuentas petroleras. En el caso de nuestro país, pues la apropiación podría venir de no entregar buenas cuentas, y como siempre con la opacidad en el gasto de las transferencias que reciben los gobernadores y municipios. Pues muy bien, ahí está el panorama. Lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos es, bueno, tener más cuidado en nuestro gasto, ¿no? Si el gobierno federal no está apretándose el cinturón, cada uno de los mexicanos en sus familias por lo menos sí debemos hacerlo, ¿no, Raimundo? Ya lo creo que sí, sobre todo porque los tiempos no están obviamente para bollos, y habrá que ser austeros y cuidar también desde luego mucho el trabajo, pero sobre todo hacer todo lo posible por ahorrar. Ahorrar porque ya comentaremos en la próxima colaboración acerca de esta sugerencia de la OCDE para desmantelar el sistema de pensiones en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Por lo menos ahí tenemos el panorama. Como siempre, un abrazo de saludarles y hasta la próxima.